Mira el recebimiento que tengo al llegar a casa Jiji, 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 jiji Mira, mira que recebimiento tengo Mira, y no es comida, porque tiene comida Pero mírala que contenta está Ay, 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 que ya está aquí tu dueño ¿Eh? que está aquí, que está aquí ¿Qué? Ejiji ¿Quieres una acaricia? ¿Quieres una acaricia? 難aa Nada, no me chupé que me quiere saltar a la cara Estás como una moto ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Si solo está un par de horas afuera ¿Eh? ¿Eh? Lobita ¿Eh? Bueno, ya, ya trascamos Venga, vienes ¡Bien! ¡Fiesta!